Y hemos convocado esta rueda de prensa porque vamos a hacer pública, a presentar la agenda que la delegación de Izquierda Unida va a tener en Bruselas a partir del lunes 4 de diciembre. Este viaje, como sabéis, es fruto de las propuestas y reivindicaciones sobre la situación de la provincia de Jaén, sobre la situación de la comarca de Linares, Andújar, Bailén y La Carolina, también sobre el plan de reindustrialización y sobre las demandas que se han hecho públicas este tiempo atrás con la manifestación del 14 de julio en Linares y la, perdón, 19 de julio y 14 de septiembre, las manifestaciones, una convocada por comisiones obreras con el conflicto de los trabajadores de Aeropósito y la situación en la que está inmersa Linares y la del 14 de septiembre. Todo ello también a raíz de las noticias sobre la tasa de desempleo tan alta que tenemos en Linares, con el 44,5% como os recordaréis. Se trata, pues, de llevar estas demandas a Bruselas, que por otra parte son demandas de Izquierda Unida y reivindicaciones desde hace mucho tiempo, son ya históricas, y se trata, pues, de llevar una agenda de trabajo para reivindicar esta situación que sufre la provincia de Jaén y Linares y la comarca en particular. Desde Izquierda Unida siempre hemos demostrado con nuestros hechos, nuestro compromiso, sobre todo con las movilizaciones, nuestro compromiso con la exigencia y la demanda de la ciudadanía, más allá de caer en el postureo de recibir a la gente en las instituciones, de decirles que van a trabajar por esas demandas cuando después se ven las instituciones como la Junta de Andalucía ha hecho, el PSOE y el Gobierno del Estado ha hecho el PP, solamente postureo, solamente compromiso vacío y vender humo. Nosotros abrimos los brazos a la hora de trasladarle y hacer el trabajo político que corresponde, trasladarle y acercar a las distintas movilizaciones que han existido, trasladarle todo lo que está en nuestras manos para que sean escuchados y tengan cabida en las instituciones que tienen verdaderamente capacidad para poder actuar. Lo hemos demostrado con nuestra enmienda que hemos presentado en el Parlamento de la Junta de Andalucía y hizo pública en la sesión plenaria sobre el debate anterior de los presupuestos de la Junta de Andalucía, nuestro coordinador general Antonio Maíllo, en la cual una vez más el PSOE votó en contra. No ha admitido ninguna enmienda a estos presupuestos, una enmienda para un plan específico de reindustrialización de la comarca de Linares y la Nacional Cuarta. Una vez más, para los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018, el PSOE ha votado en contra. Presentamos también enmiendas a los presupuestos generales del Gobierno de la Nación. En este caso, la presentamos allá por el mes de junio, mayo o junio, si no me equivoco. Presentamos una enmienda también para que el Estado se hiciese cargo de los compromisos que tiene con esta comarca a través de distintos fondos de inversión para sacar del pozo del desempleo y del abandono de infraestructura para también actuar sobre los ejes fundamentales de Linares y su comarca, que es el eje ferroviario, que durante tantos años han trabajado para que sea el campo de trabajo y sea el eje de crecimiento de la industria, en este caso de Linares y la comarca de Nacional Cuarta. Por ese motivo, una vez más, el PP, en este caso el Gobierno del Estado, votó en contra. Entonces, nosotros, como Izquierda Unida, presentamos las propuestas para que Verdan actúe. Y en este caso, si recordáis bien, en la anterior visita que hizo nuestro coordinador general, Antonio Meillo, le propusimos, de la Dirección Provincial de Jaén y de Linares, le propusimos la idea de trasladar a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, las demandas que se han hecho desde el Comisario Norbera, en la manifestación que hubo en julio, como las demandas que tiene la plataforma de la manifestación de septiembre. Hubo encuentro con ambas organizaciones, bueno, con la Plataforma y Comisión Obrera, en la cual se nos manifestó y se nos entregó un dosier de por dónde ellos quieren caminar y nosotros lo que vamos a hacer es, el día 4 o el día 5, tras mucho trabajo que hay que agradecer a nuestra eurodiputada Paloma López, en la cual nos ha conseguido marcar una agenda completa de dos días, lógicamente allí en Bruselas, en la que vamos a poner sobre la mesa la situación de Linares y la necesidad de la que la Unión Europea tampoco mire hacia otro lado. La Unión Europea también es cómplice de esta situación y que necesita y tiene su obligación de cumplir con una ciudad de Linares, una ciudad que siempre ha estado industrializada y ha sido un foco de trabajo y de empleo y desarrollo socioeconómico de toda la provincia de Jaén. Entonces, el día 4, trasladaremos y escribimos a una delegación de 14 personas en la que van miembros de la Plataforma de Linares, todo a una por Linares, disculpadme, y el Secretario Provincial de Comisión Obrera, también trabajadores de la empresa Eroepoxi, ya que fue el motivo por el cual se empezó a hacer todos estos datos de paro, fueron los que más pusimos encima de la mesa, pero también la situación de estos trabajadores fueron los que dieron pie a salir a la calle y motivar unas gran movilizaciones, tras otra, después otra movilización mucho más amplia y también vamos a trabajar en los distintos espacios que se nos ha dado cabida, porque el Parlamento Europeo no es, digamos, como la Junta de Andalucía, que va uno y llama a la puerta y te recibe, digamos, te recibe un director general de algún sitio, allí tiene que pedir mucha documentación y exponer, pero se nos ha afirmado que vamos a tener una reunión el lunes sobre el tema de las plataformas ferroviarias, sobre el tema del ferrocarril, el lunes por la tarde, cuando comenzamos la jornada, sobre las tres de la tarde, y vamos a tener, lógicamente nos acompañará nuestra europarlamentaria Paloma López, y vamos a tener una reunión sobre el tema, las dificultades que tiene en materia de ferroviaria, del ferrocarril, allí en Bruselas, con la demanda que hemos trasladado siempre de Izquierda Unida sobre la necesidad de inversión, sobre el eje ferroviario, y poner encima de la mesa la estación de la Ares Baeza como eje fundamental para no quedar, aparte de lo que es todo el arco, del arco mediterráneo que sigue dominada, que va desde Algeciras hasta Marsella, queremos también que se incluya, lógicamente, una conexión con la Ares Baeza para poder trasladarlo al norte de España. También tenemos una reunión convocada con una comisión, una dirección general de industria, en la cual todavía nos falta que nos perfilen cuál va a ser la hora exacta, pero se nos ha comunicado que nos va a estar acordándolo para el lunes por la tarde, y el martes por la mañana tenemos una reunión en la cual vamos a exponer encima de la mesa la situación de Linares en una dirección general de política de la región, política interna de la región, que hoy se llama, se denomina. Todo eso es una jornada muy intensa de mañana y tarde, en la cual vamos a presentar a los distintos responsables, hay que entender que no vamos a hacer una visita a los parlamentarios de Izquierda Unida, vamos a hacer una visita a las comisiones y a los responsables de la dirección general de la Unión Europea, en la cual no han dado cabida para que puedan manifestar nuestras demandas, también trasladarles la posibilidad de que puedan explicar también propuestas. Nos acompaña Kiko Cantero, secretario general de Comisión Olvera de la provincia de Jaén, que va a trasladar la propuesta que también nosotros trasladamos y que compartimos, de un desarrollo socioeconómico, un desarrollo industrial para la comarca de Linares a través del desarrollo de maquinaria agrícola. Creo que una provincia como la nuestra es fundamental también la implicación de todas las administraciones, sobre todo en el sector económico más importante que tiene esta provincia, que es el campo, que es el olivar y que precisa de una actualización y modernización de la maquinaria. Y aquí en Linares y su comarca tenemos la base sustancial de recursos humanos, de gente preparada, de gente formada, la infraestructura. Y creo que por ahí y a través del sector económico es donde vamos a introducir nosotros nuestra apuesta, por donde debe de ir encaminado la Unión Europea a la hora de si acepta actuar de forma directa sobre esta comarca, sobre Linares, como una urgencia que precisa el pueblo de Linares y los pueblos de Bailén, Andúja, La Carolina, Santa Elena. Por lo tanto, en una jornada de dos días vamos a dar cabida en un compromiso que adquirimos y que siempre hemos tenido y hemos ofrecido a todos aquellos colectivos y organizaciones que nos han trasladado sus demandas y sus necesidades, que es darle cabida a las instituciones donde estamos representados y si no motivar que den cabida y que nos den espacio. Creo que es fundamental trasladar este problema a no solamente que se quede en un debate vacío como pudimos ver en el debate de los presupuestos de la Junta de Andalucía en el que el PSOE una vez más se quiere poner medallitas sin querer actuar de lleno en la comarca de Linares y donde está el desempleo y el abandono o como también lo vemos en los diputados que el rodillo del PP de Ciudadanos pues siempre quiere pasar por encima la necesidad verdadera y urgente que tiene esta comarca. Nosotros queremos trasladar también a la Unión Europea porque son también culpables, tienen que ser también actores directos en cuanto a potenciar y poner en marcha proyectos que garanticen de una vez por todas el empleo y un futuro para esta comarca y en este caso ir de la mano de las demandas de esta plataforma, de las manos de los trabajadores de Aeroponsi que para nosotros son un ejemplo y una heroicidad como están luchando para mantener su puesto de trabajo a pesar de todo lo que tienen en contra, pero creo que están haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la organización y el trabajo colectivo y buscar el apoyo de toda la ciudadanía de Linares y su comarca y consideramos que ese es el camino. Ese es el camino porque nosotros de Izquierda Unida manifestamos siempre los brazos abiertos a la hora de ayudar en todas las demandas que pueda tener cualquier colectivo, cualquier plataforma. Y ese día 4 estaremos allí para ir terminando por parte de este que os habla. Vamos a hacer una jornada mareatoniana, que eso va a ser intensísimo porque es solamente mañana, tarde y mañana, en cuatro comisiones y buscando los responsables en la cual nos falta todavía que nos acuerden la reunión con la Dirección General de Industria. Creo que va a tener cabida entre las 5 y las 5 y media y las 7 de la tarde, pero creo que va a servir para trasladar un problema que llevamos viendo, que llevamos demandando desde hace muchísimos años aquí. Recordad que Izquierda lleva muchísimos años presentando siempre un plan de reutilización para la comarca de Linares todos los años para los presupuestos de la Junta de Andalucía. Llevamos todos los años trasladando la necesidad de que se ponga encima de la mesa la inmigración forzosa que están llevando las distintas instituciones sobre Linares y necesitamos ya una vez por todas que dejen de mirar hacia otro lado y que actúen de forma directa. Para eso nosotros nos ofrecemos a darle espacio, darle cabida y que tenga un altavoz donde proponer, donde también establecer los criterios para poder sacar y sus propuestas para poder sacar adelante Linares y toda su comarca. Linares y toda su comarca.